Hola, estamos para la Televisión Nacional de Chile, en vivo desde a... Ya, oye, ¿quién será adelante? ¿Quién va a ser adelante? Ah, ¿estamos adelante, Marco? ¿Está Ricardo? ¿O yo? ¿Me voy yo, Carcol? Si busco GPS también. ¿Está bien? ¿Quién va a ser adelante? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nano, vamos? Ponte vivo, Corta. ¿Yo? Si, ponte vivo. ¿Todo yo? Calma, déjame, bajale un poquito la música, no quiero ponerlo en vivo, Julio. Dale, tío Julio. Dale, Julio. Mierda. Mierda. Uy, se estruyó. Marqué 70 acá adelante, por si acaso. Mierda. Mezcubo. Mierda. 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 dale tu acción se va en torneo oye igual le deje la distancia conmigo o no? no porque vaya no si voy a buena distancia contigo 7.50 que kilomero tenis tu? un rato no si pero que kilomero tenis para ver si vamos en el mismo kilomero 7.55 ah ya estamos, 7.55 km parado y el mismo gps entonces no porque tengo un procedimiento que se confía eso bien la primera vez que vamos a pararse en un lugar bueno por mientras la voy a poner a... gracias ya vamonos vamos 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 mineros deje la distancia tras no al ultimo centro vale? dale 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 voy a ir con el tablador aquí apto para ir pechando si me alejo mucho del 6x cabrón le recomiendo que mantenga la pista al mediano mano se metan a la pista al alto todavia ya me alejo usted y 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 de k y y y y sun gust Si, mucho Es que si fotografía Dime a mi, he tenido un pin de 1000 Ahí se te quito el lag Oye mira, ahora me voy a jugar un simple marco Ah por eso me habéis lag Si es con 680 Esto cuánto, a 90 cabrón Por si acaso Esta, deberíamos elegir otro mapa Otra celda, esto queda muy nervioso Este celda Abre los 90 no más Si, 90 Yo voy a 85 Si, por el caso Si, porque me asusta porque te venís pegando mucho a mi Eso que yo es sin carga Yo sabía que me tengo apretado el acelerador Y me busco el puro vuelo Voy a bajar un poco porque cualquier persona no lleva a mi tabula y dale ya, amigo amigosa cuando iba adelante yo ya como leo 3 o 4 veces lo enredaba y gasto a ti una noticia ¿A cuánto están andando? A 90 El camión se mueve en cero, güey Es que tengo un problema, Julio Con el botón izquierdo le pongo en el celular Tengo que apagar el motor y pasarle con el ¿Qué? ¿Quién fue del mismo botón? Es que mira, yo no puedo apretar del F1 al F12 Porque me ha tirado hasta el cine Yo entro con el F7 y yo pongo el computador en el modo avión Entonces se me desconecta todo F1, F... Le ponía F7 o F9, no sea posible No, es para ti que hay que apretar el FN FN, FN y la tecla aquí gris, pum Ah, güey, en acá Este no es entero para hablar, güey La estabilidad, Seba La tiene al máximo Yo vi que la tenía al máximo Mira, ahora va bien el negro Cómovar On La estabilidad al mismo No están afichando Ah, la mierda Cochito where the way the heck P étaient o si Oye, güey, güey ¿Por qué la cabina se mueve y calahita, güey? eso es un río llego si yo le pude a escasear yo le pude a escasear 6x4 oh! seguido una pegada el minero chocó con el tío Concho El pecho está por ahí, cuando yo paré ¿Qué es el agacho? Pero avisen cuando aparecen, por favor que el niño era chico todo Sí, 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 perdón, perdón Quería haberte pintado los monos que tenía ahí en verde a ver que los pintaban ¿Qué es el agacho, güey? Sí, es el agacho ¿Qué? Debería haberte pintado los monos en rojo ¿Sí? Los verdes, güey Sí, porque se ve muy raro Sí, pero tenía que tener un tamaño llamado ¿No se tiene nadie, Mati? No, por eso ya sabes El agacho le puso el rojo y dijo No, vamos a llegar a Mati Así como el escándalo pedía el asunto Ya va Ah, buena Ya se le va a poner ¿Vamos a parar? ¿No vas a andar por uno o no? ¿Quién le va a entrar en la...? ¿Quién le va a entrar en la...? Mineros Ya, paremos ahí Dime, dime Vale Falle ¿Quieres cargar aquí el motor también? Sí Yo me vengo alejando el 6, porque cada vez me viene quitando kilómetros No... Te mantengo la distancia En lugar de distancia, te mantengo La distancia La distancia La distancia No... 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 en la segunda baja hay que virar ¿te gustó la baja? si, bueno en la segunda baja hay que virar si dos tienen el mismo si dos tienen el mismo y... cabrón, más adelante, después de bajar voy a parar para configurar el GPS para que pase por otro si, yo voy a configurar el otro si, yo también lo tengo que configurar no lo he configurado no lo he visto no lo he visto si, deja salir de acá los cruces pancho, dale que va en una distancia como a 100 metros de su compañero 4 ah, claro, colombia y alberto ahí van los de VNS hardcore no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto que se nos agrega que se nos agrega que se nos agrega que se nos agrega no se agrega tengas la cura 70 marqué 70 que adelante estoy andando a 50 pero acelere po no, si le digo al otro que se conecto recién ah no hay marqué 90 no que llave al hardcore marqué 90 no cuántos player no voy a jugar sin mi player pero no voy a llegar no lo esperas ya llévalo le falta no sé cuánto me falta no sé cuánto me falta no sé cuánto me falta para llegar ahí pero dos kilómetros mucho no sé cuánto me falta para llegar allá cuál F5 vos a mí me dicen 460 460 460 sí 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 460 me faltaron 1000 y colombiano que va para Osotapurri exacto cabrón le va a bajar parece 80 que no veo ningún ahí sí ahí va la parte yo veo yo veo 5 6 oro para uno no es para qué hablar oro para uno y ahí veo a serio ya entonces marco 90 no 8 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿que necesiten perrolio? ¿o sí? no no vamos todos cargaditos no para que lo oyes así te suena no no otro si te dicen mucho daño delante en el choteo ¿como? te dicen mucho daño el camion en delante no no tengo 0% ah vale no Y la raza, güey Ya me cambié de pista, Andorra Uff, para quién es esta con sete y entende jingo De verdad es el Julio ¿Mejor? Me he quitado jugar porque Pero te gustaba ir a jugar a Rotterdam No, yo Andorra, por eso me rompió Estaba boteando por el TNC Pero... ¿Quién viene del TNC? Ahhhh Yo creo que... Cabrón, acá pinta en medio para no bajar porque es recto No sé, pero yo creo que es por ahí No voy a ver, Daz Pero Mati, buscan los perfiles de... Por eso, güey Los perfiles, güey Si hay... Tengo uno, cabrón Tengo uno, cabrón ¿Por qué? Me espero de otro, cabrón No, es mejor Estamos en medio ¿Por qué? ¿Por qué? Mati, ¿cuántas? 85, verdad Ahí va, ahí subió 90 Bien, yo voy alcanzando la pista Acá Por razón, pues yo en con 90 Mineros ¿Cómo viene? Acá a la derecha Acá a la derecha, cabrón Vale, vale Tengo el medio, pin, cabrón Mira, cuando tenga extrema Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Ah, sí, esto, mira Voy a parar de acá Dale, pero el que de repente Algunos por más de rey nos cachan Cuidado, me vienen dando unos altos camiones frente Todos estos vienen bajando a Escandinavia Que me vengan Esperen, pues, mejor Lucho Tengo para la empresa Tengo para la bocina Pa' llegar con eso, We Vamos, hijo quieto ¡Cabrón! Me se pierde, We ¿Cómo se puede hacer el recto en esta cuestión? No se, ahí Ya la metí la cara Pero es mejor decir recto que decir derecho, porque aparte lo que no entiende es derecho Después va a parar Jajaja ¿Cuál es el grupo? Oiga, ¿cuánto venís? Ponele a 90 Este es corta, nos da la casa, nos da vuelta, nosotras vamos a dar vuelta Difícil que choquemos seguir con los primeros Jajaja Ese cuando jugamos en escandinavia lleva el corta, porque se volcaba cada rato, ¿te acorda el carco? Alguien se le cayó Alguien se fue El barrio entró uno y no apareció Se intimidó Chau Baja No sé si voy a subir el carco Claro Bájale, bájale la velocidad Acá, recto Acá, mierda Sí, no La gas se pulea Nah, no, güey Jajaja Que pedido, güey No, no te diga, no te diga, cabrón, no te diga No, no ¿Vale? No, no te diga, avisa ahí No, sí, ahora me digo que viene a pegar Bueno... Cuando vea más cerca los cabros, sube un poco más la velocidad porque 80 Por favor, lo cambiaron de frente por si caso Lo probaste Puede ser por raíz de las manos Uno nunca sabe Este otro me trae, se viene más volado parece Minero Dime Muy lento Pásame Creo que estaba en curva ¿Es colombiano o argentino? Una consulta Pásame, le salió como argentino por eso Lol Un salón 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 Oye, Juan, me sentía un guante. ¿Ven? ¿Tenía una destina, Juan? Uuuuh, el marco se paró, Juan. El marco se le paró. Se cayó de un ano. Se cayó de un ano. Yo me caí hace rato, Juan. Se cayó de un ano. Yo me caí hace rato, Juan. Yo me caí hace rato, Juan. Me caí hace rato. ¿Qué? ¿Está escuchando por aquí? En Osnabrug le pongo... ...horra color de Víctor. El azul que le pongo. Coqueto. ... Oye, Pascol, una pregunta. ¿El neo? ¿El neo no se va? Ah, el chocomboi. Eso, Juan, no tiene ayuda. Creo que se tendrá que llamar. Lo voy a motivar para enviar alguno. Está puesto que lo hace de puro escáner. Mira, si me habló por el WhatsApp. Me dijo... Le metió una foto con Juan. Me dijo en que esté. Dice, ahí me dicen cuando terminan. No. Claro, le gusta el Juan. No. Este Juan no le gusta... ...cargar los cartillos. ...como. Pajero, guiado. Pajero, no. Pajero, no. Pajero, no. Pero de este, no. Acá el dueño, dueño parece un casco. ¿Cómo debe ser ese güeyón de guatón, güey? No, Juan, si... ...es tan inflegido. Va a ser los güey. Está en la pata, Juan. Que se va a ir a más o menos. No sabe ni qué. O sea, ¿qué pareces tú, Juan? Ahí está, ¿así tú? Así está, Juan. Sí, Juan. Te veo físico. ¿Ah? Es más, ahí tú, güey. Estoy marcando 90, Juan. Ahí está. Mira, bueno. Guata. Pajero, venga. Oh, se me molero para ir sin parques, ¿no, güey? En todos casos, sinceramente, yo... Yo, yo, yo les dije, yo les dije, Porque si la gana el plato a ustedes, ...españate, va a quedar... ...españate. Yo le dije, voy a mantenerme con la pista izquierda, no, no. Tú y viste con la izquierda de la perra. Rato. Pero, porque si la gana el plato a ustedes, van a quedar estampados van a echarlo todo de semana por cálculo acá mantenga la pista de al medio porque no estar cambiando cerca de rato ya agarro, yo hago un compay mañana para hacer un mini compay ahí van a ver cuál será el camino si el veneno lleva así ah tranquila llevo un cargo se hizo más largo el convoy donde tenemos que pasar por otro lado ahora recién estamos tomando la si hubiese un muy derecho dios mío y 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 en el puente a la derecha y más bajito lo puede esperar y 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 ya vamos vamos 90 cruceros cabrón y 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 cuando se va a oscurecer cuando se va a oscurecer a los 19 hay una hay una de de cómo se llama de mod que son en hd y esa se oscurecen en puleto a los mod hd igual tenía que y 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